4 más, 1A, 4 más, 1A, 4 más, 1A Y ustedes pueden ver, este es el ambiente que se está viviendo en esta noche Debo decirles que son 4 años más de la elección y lo están pidiendo La gente que recibe en Parison porque dice que con Andrés Saya todo ha cambiado Y Parison está progresando, por eso, él mismo Y la gente está diciendo 4 años más Gracias por su apoyo, Hispanos Unidos, estoy muy feliz Pues claro, porque en esos últimos 4 años que él estuvo ahí, hizo un magnífico trabajo Es por eso que yo quiero apoyarlo, para que él dure 4 años más y continúe haciendo ese maravilloso trabajo que él ha hecho Educación, humanitario, un hombre muy social, muy querido por el pueblo Y es un hombre muy carismático, siempre está con nosotros Apoyando a nuestra comunidad, la comunidad latina Andrés Saya es el alcalde que ha tenido más consideración con todos los pobladores que estamos aquí La delincuencia ha disminuido Estoy transmitiendo directamente desde la ciudad de Parison, Mano Ruiz Ahora nuevamente retorno contigo para que continúe con más noticias ¡Gracias! ¡Wow!